Hoy, nos adentramos en el intrigante reino de Satureja Montana, una planta perenne de la familia Lamiaceae, oriunda de las regiones cálidas del sur de Europa. Perfil botánico. Esta planta siempre verde y semileñosa, con una altura que alcanza los 50 centímetros, presenta hojas opuestas oval lanceoladas de 1-2 centímetros de largo y 5 milímetros de ancho. Durante su floración, despliega elegantes flores blancas. Cultivo y usos prácticos. Satureja Montana, de cultivo sencillo, se convierte en un atractivo en los jardines de hierbas culinarias. Requiere suelos bien drenados y al menos 6 horas diarias de sol. En el pasado, se sembraba junto a Satureja Hortensis debido a sus intensos sabores picantes. En la cocina, se destaca por realzar legumbres, carnes y platos de aves. Aunque su sabor crudo es pronunciado, se atenúa considerablemente durante la cocción. Además de sus usos culinarios, Satureja Montana despliega propiedades medicinales, siendo un estimulante y afrodisíaco. Usos medicinales detallados. Satureja Montana va más allá de ser una hierba culinaria, mostrando beneficios significativos para el sistema digestivo. Sus propiedades antisépticas, aromáticas, carminativas, digestivas, expectorantes y estomacales, concentradas en los brotes florales, han sido utilizadas históricamente para tratar diversas dolencias, desde cólicos y flatulencias hasta gastroenteritis y desórdenes menstruales. Se desaconseja su uso durante el embarazo. La cosecha, preferiblemente durante el verano en su fase de floración, proporciona material fresco o seco para diversas aplicaciones. El aceite esencial de Satureja Montana se emplea en lociones capilares para casos incipientes de calvicie, y externamente en ungüentos para combatir la artritis. Componentes químicos destacados. La composición química revela la presencia de carbacrol, timol, pez y meno, gamma terpineol, 1,8 cineol, borneol y aterpineol en proporciones específicas. Conclusión botánica. Descrita por Carlos Linneo en 1753, Satureja, evocando la sabrosa hierba, y Montana, que nos remite a sus orígenes montañosos, componen su nombre botánico. Así concluimos nuestro viaje, explorando las riquezas de Satureja Montana, una joya vegetal que fusiona lo culinario con lo medicinal. Hasta nuestra próxima expedición botánica.